Y momento, saludo Isidro, el momento preferido de todos nosotros, de todos los béticos, por lo que conlleva de cariño y de aprecio en verdiblanco. Hoy me voy a acordar de todos los béticos que están veraneando en las playas de Andalucía, en concreto en Isla Cristina. Muchos béticos, muchos jovencitos que juegan al fútbol en la arena y sobre todo que no se pierden un partido de nuestro Real Beti Balompié. Alicia, Manuel, Pedro, Jesús y Carlitos, para todos ellos, béticos de pro, disfrutando de la arena de la playa, os mando un beso muy grande.